Fíjate, ¿qué pasa? ¿Te estás llevando las mandarinas? No, no, no. Tu plátano, tu fruta, que no, no, no hay fruta en casa. No, 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 no hay fruta en casa. Veníte de mañana. Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Boca Juniors arrancó hoy la pretemporada con muchas bajas y sin la presencia de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Alvíncula. Diversos medios argentinos informaron que de momento el elenco Ceneice tiene 5 futbolistas arrojaron positivo a COVID-19. ¿Y quiénes son los afectados? Se supo que en los testeos de las últimas horas dieron positivos Agustín Rossi, Gastón Ávila, Alan Valera, Cristian Pavón y nuestro compatriota Carlos Zambrano. Además, Eduardo Salvio recién hoy obtendrá el alta médica tras superar el COVID-19 y viajará rumbo a Buenos Aires. Mientras que el lateral derecho, nuestro compatriota Lucho Alvíncula, no pudo llegar a suelo argentino debido a un tema de vacuna. Esperamos se puedan reincorporar pronto a las prácticas, a los entrenamientos, porque lo necesitamos a 10 puntos para la nueva fecha doble que se nos viene al final del mes. Es lamentable el contagio de Carlos Zambrano. Esta es la segunda vez que se contagia de COVID-19. Le ha pasado de todo a Carlos Zambrano desde que llegó a Boca. Esperamos esto ya pueda cambiar por el bienestar de nuestro compatriota. Y para sumarse a los seleccionados peruanos que están contagiados con COVID-19, les informamos que nuestro compatriota Renato Tapia no pudo estar en el partido en que el Celta de Vigo le ganó al Betis por el marcador de dos goles a cero y en calidad de visita. Renato Tapia fue el gran ausente y tenía que guardar una cuarentena por protocolos estrictos del COVID-19. La buena noticia es que luego de un 2021 irregular para el Celta de Vigo, el día de ayer pudo conseguir una gran victoria frente a uno de los equipos revelaciones de la temporada el día en España, ya que el equipo de Chacho Coudet sacó un triunfazo, logrando un gran inicio del año para los celestes que ahora treparon hasta el puesto número 12 del torneo español. Quien también tuvo algunos minutos y logró un gran triunfo fue Miguel Trauco, que estuvo en el campo de juego desde el minuto 84 con el San Etiem. Superó por cuatro goles a uno en calidad de visita por la Copa Francia, pero no se alegre mucho ya que fue un equipo de cuarta división de la liga francesa. Con este resultado el San Etiem pasa a la siguiente ronda donde se verá las caras con el Montpellier, que superó 1 a 0 al Estramburgo. Y otro de nuestros compatriotas que él no la pasa tan bien en el Granada es Luis Abram, ya que Leche y Granada empataron 0 a 0 en el inicio de la liga española tras la para por Navidad. El defensa peruano Luis Abram estuvo en el banco de los suplentes. En el inicio de la segunda mitad los locales quedaron con 10 jugadores debido a la expulsión de Diego González. Granada buscó aprovechar esto pero no logró anotar el gol que le diera el triunfo. Granada sumó 23 puntos y está a 12 décimo en la tabla, mientras que Leche es el décimo séptimo con 16 unidades. Al parecer Luis Abram ha perdido la confianza del técnico, ya no es considerado titular. Al parecer el haber sido eliminado de la Copa del Rey ha significado para Luis Abram el no ser tomado en cuenta en el equipo titular. Para terminar el video cerramos con esta triste noticia y es que si bien es cierto los futbolistas son los protagonistas principales de la selección peruana, hay muchas personas que trabajan de manera silenciosa con la blanquirroja. Uno de ellos era el kinesiólogo de la selección Teófilo Vilca, quien falleció en los primeros días de este 2022. Paolo Guerrero, capitán de la bicolor, se despidió del viejo, como lo llamaba con cariño en el vestuario de la selección nacional. Descansa en paz viejo, muchas gracias por todo, por tus lecciones en Quechua, por estar pendiente de todos los jugadores antes y después de los partidos. Que Dios te tenga en su gloria, viejito Tío Vilca.